¿Deseas saber si alguien más restringió tu cuenta? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo saber si alguien restringió tu cuenta de Instagram. Bueno, para ello, pues lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro perfil general de Instagram. Una vez aquí, aclaremos qué es restringir una cuenta. Básicamente, esto significa que, por ejemplo, tú quieres mantener la amistad de esa persona, pero no lo quieres bloquear. Entonces, ahí aparece la opción de restringir su cuenta. Es decir, por ejemplo, si esa persona realiza comentarios que no son de tu agrado o los cuales tú no quieres que las otras personas lo vean, pues simplemente vas a restringir su cuenta. Eso significa que solamente tú y esa persona a la cual comentó van a tener acceso a este comentario, ¿sí? Entonces, nadie más lo va a poder observar. Y, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta si otra persona restringió, pues como tal, tu perfil? Entonces, es muy sencillo. Por ejemplo, si tú realizaste un comentario en dicha publicación, ¿sí? Entonces, básicamente, las personas van a poder dar un me gusta a tu comentario o alguna reacción. Pero, ¿qué pasa? Si tu comentario no tiene ninguna reacción o ninguna respuesta, entonces significa que la persona, pues, restringió tu cuenta. Eso significa que no... Que nadie va a poder leer tu comentario. Entonces, de esta manera, pues, tú vas a poder observar si estás o no restringido.